Hola chicos, hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo, la distancia que hay desde vuestra casa al colegio. La unidad más importante que se utiliza para medir la longitud es el metro y se representa con la letra M. Para medir longitudes menores que el metro utilizamos el decímetro, el centímetro y el milímetro. El decímetro se escribe DM, el centímetro se escribe CM y el milímetro se escribe MM. Vemos un ejemplo que pone, el sacapuntas mide dos centímetros. Para pasar de una unidad mayor a una menor, multiplicamos por 10. Para pasar de metros a decímetros, que es más pequeña, multiplico por 10. Un metro son 10 decímetros. Para pasar de una unidad menor a otra mayor, dividimos entre 10. 10 milímetros es un centímetro. Debemos aprender que un metro son 10 decímetros, que un metro son 100 centímetros y que un metro son 1000 milímetros.